yo soy hola de nuevo a todos soy Karina Rafing bienvenidos a todo vapor regresamos hoy con otra revisión de líquidos vamos a echar un vistacito a unos cuantos de su gama de la marca twist hoy vamos a echar un vistacito a estos cinco líquidos marca que tiene gran cantidad de digamos de gamas tiene los cookie twist los lemon twist los melon twist tiene de todo lo que acabe en twist que os podáis imaginar ellos lo tienen hoy os traigo esta representación de cinco líquidos que vamos a ir viendo uno a uno y ya tengo preparado aquí todos los setup nuevos con algodones limpio todo limpito para aunque yo ya los haya probado previamente me gusta en los vídeos dar unas últimas caladas con un setup limpio fresco y daros unas últimas impresiones refrescar las notas mentales que ya he ido teniendo y como digo una última sensación aquí a la hora de probarlo para transmitirlo más fielmente lo que a mí me parecen estos líquidos tener en cuenta siempre que el tema de los líquidos algo bastante personal yo intentaré transmitirlo lo que a mí me sabe como siempre hago una marca que esta revisión casi os podía decir que están todos muy bien que están todos riquísimos y me ahorraría la verdad que mucho trabajo líquidos que en general ya os puedo adelantar que están todos muy muy elaborados aunque no sean todos de mi gusto porque cada uno tiene sus gustos y sus gustos particulares y en particular hay uno que ha estado cerca de tal pero ha tocado una fruta que a mí no me no me mola mucho pero en general están todos muy muy bien así que os aconsejo que no perdáis nota del vídeo de hoy yo intentaré transmitirlo como digo lo que a mí me parece vamos a empezar por el primero que tengo aquí a la derecha por ejemplo el banana oatmeal cookie bueno pues este es de lo que sería de la gama cookie twist lo que serían rollo de galleta y este al parecer es un plátano cremoso con galletas de avena yo las galletas de avena la verdad es que no las consumo mucho no sé si alguna vez siquiera las he probado pero vamos a dar un par de caladas e intento transmitir por lo menos a que me sabe a mí lo tengo aquí preparado es el único que tengo hoy en rt a un rt ha empezado a probar hoy el waznano y vamos a darle un par de caladas y os comento que me sabe yo lo definiría como un líquido que tira un poquito a lo cremoso un poquito a lo cremoso tiene un sabor como a plátano pero a plátano muy maduro cocinado un plátano que yo diría que sería como un plátano casi flambeado o algo así que se nota sobre todo al al inhalar al inhalar tienes ese plátano muy muy cocinado como os digo es casi uno de estos que podamos casi metidos en licor flambeado o algo similar y al salir tiene ese toque un poco a galleta que se supone claro que es de galleta de avena un sabor que yo ya os digo que no tengo muy por la mano porque no soy muy usuario de ese tipo de galletas pero un líquido que está muy muy bueno tiene un toque cremoso como digo que lo envuelve todo muy leve que no defino muy muy bien quizás sea algún alguna vainilla o similar que lo suaviza todo bastante un líquido que está muy muy rico un líquido cálido se puede decir que un líquido cálido bastante intenso líquido que me ha encantado a mí los líquidos de plátano me gustan bastante y este me ha gustado mucho pero ya os digo que no es un plátano gominolero ni mucho menos ni un plátano fresco es un plátano muy maduro casi como digo cocinado muy rico este líquido está riquísimo este me he cepillado casi medio bote antes de la revisión así que no vamos a perder mucho más tiempo tenemos cinco líquidos por delante vamos a pasar al siguiente bueno pues vamos a pasar a ver el siguiente de hoy es de la gama melon twist y es el chile melon remix un líquido que se supone que es como una especie de chicle de de sandía dulce con un toque fresco a mí los frescos no son del todo del todo de mi agrado pero veremos este a ver qué tal está lo vamos a poner aquí un poquito en este de white walker que tengo aquí preparado encima del overlord que pronto veréis la revisión de hecho lo voy a grabar ahora cuando termine de grabar este vídeo y vamos a dar un par de caladas y os digo que me parece este líquido tampoco es de los que más me gustan a mí porque no es de los de mi estilo primero tiene que ser un líquido que os guste ese sabor gominolero tiene un sabor como a chicle de sandía gominolero también tiene un toque de frescor que yo le veo que tiene como al mentol algo que le da como un toque frío parecido al tema del hielo y también le noto una nota un poquito ácida tiene un toquecito un poquito ácido tiene una mezcla bastante curiosa entre el sabor de un chicle que sería dulce y una nota de acidez con ese toque también de frescor no sé si será yo digo como un mentol no me parece que sea molécula de esta famosa de frío el cooling agent no me parece que sea eso es otro tipo de frescor que yo creo que tira más como a una menta o una clorofila o similar el líquido está fabuloso si os gustan los líquidos frescos frutales ya os digo frutal tipo gominolero este líquido os puede gustar no son del todo de mi agrado pero un líquido que está muy muy conseguido muy elaborado bueno y vamos a pasar al siguiente que en principio es el que menos papeletas tienen de que a mí me pueda gustar ya que se trata de un líquido de mango es de la gama mango twist y se llama mango cream dream yo el mango es una fruta que no me termina de agradar nunca nunca va a pegar un líquido de mango que me haya gustado y en este caso nos dicen que es una mezcla de sabroso mango con rica vainilla para crear una mezcla de crema y fruta vamos a pasar a probarlo vamos a echarlo aquí en otro atomizador que tengo aquí preparado limpito para la revisión y aquí lo tengo ya listo vamos a darle un par de caladas en este mod que no puedo decir de momento de cuál se trata y os comento que me parece no ha sido la vez que más cerca ha estado de que me guste un líquido de mango no lo consigue 100% porque la verdad es que el sabor de mango está muy muy logrado un sabor de mango muy natural pero no me ha llegado a cuadrar es una fruta que a mí no me termina de gustar pero en este caso ha estado muy cerca porque el líquido está también muy muy bien si os gustan los líquidos de mango no dejéis pasar este porque el sabor que tiene de mango es fantástico líquidos que a mí no me suelen gustar por su sabor pero están muy muy conseguidos el mango está súper presente un mango muy maduro muy natural, dulce y un toque cremoso que según dicen es vainilla según comentan en la descripción vainilla suave un toquecito de vainilla que le da algo de cremosidad la verdad que es un líquido que no se nota demasiado complejo pero domina casi en absoluto ese sabor de mango muy muy natural muy muy dulce muy maduro la verdad que ha estado cerca de hacer metilín pero aún así los líquidos de mango siguen a la cola en mis preferencias aunque lo mismo si vapeo más me acostumbro bueno y vamos a continuar con el que se ha convertido en mi favorito de ELO 5 vamos a ver ahora otro de la gama Cookie Twist el Frosted Sugar Cookie este se supone que es una especie de galleta con un glaseado de azúcar y vainilla un líquido que ya os digo es mi favorito de todos ha llegado temblando a la revisión he tenido que guardar un poco para este momento no me lo he podido vapear entero porque si no lo tenía para probar aquí con vosotros así que vamos a poner un poquito también en este glass 1.1 con la nueva cap esta de acero que han sacado que la verdad es que me está encantando el atomizador en el purgue Slamp Piece el original vamos a abechar aquí un poquito y lo probamos precioso el conjunto que hace el atomizador este, este glass nuevo con la nueva cap de acero con el Slamp Piece tenía ganas de tener un atomizador de 30 milímetros que le quedara bien a juego al purgue lo estoy utilizando mucho últimamente pero vamos con lo que vamos que es con el líquido y vamos con este Frosted Sugar Cookie como os digo el que más me ha gustado damos un par de caladas y os comento a qué me sale este líquido está está tremendísimo de bueno si os gustan los líquidos así de postres y tal este líquido os va a encantar un sabor de galleta muy dulce tiene bastante bastante dulzor no me llega a cansar y un toquecito ahí de vainilla que queda de regusto pero ya luego ahora ya por ejemplo cuando me está viniendo ese sabor a la vainilla en boca sobre todo un sabor a galleta dulce como con un azúcar glaseado una capita de azúcar de esta así digamos cristalizada por la parte de arriba está riquísimo y luego ya os digo ese toquecito de vainilla muy leve y que va viniendo luego no, a mí no me viene durante la calada está tremendísimo este líquido está muy muy rico y ha llegado vivo a la revisión ya os digo porque me he tenido que cortar con él y guardar un poco quitarme lo de la vista porque si no no hubiera llegado líquido de todo el que a mí más me ha gustado y vamos a pasar a ver el último de ellos y lo de pasar a ver es casi por decir algo porque yo no sé y es que no veo la cámara ahora mismo físicamente luego sé que en la edición sí se ve más o menos bien se ve un poco turbio pero os prometo que no veo la cámara ahora mismo vamos a pasar a ver el último de los que tenemos aquí para probar también es de la gama Cookie Twist y es el Strawberry Honey Graham bueno pues en la descripción de este líquido ya nos advierten que es un líquido para los que os gusten los postres así que otro que podéis añadir si os ha llamado la atención el de antes el Frosted Sugar Cookie otro también de rollo postre se supone que es una mermelada de fresa sobre una galleta graham rociada con miel así que al loro con el líquido este líquido que yo os adelanto que también me ha gustado que me equivoco el atomizador lo he hecho en el de antes vamos a poner un poquito aquí en este bonza 1.5 que lo tengo puesto con el Serisvape Viking que también lo estoy probando para revisión bueno pues vamos con ello tremendísimo también este líquido también está tremendísimo otro que me ha dado donde a mí más me gusta el hecho de que haya probado todos los últimos no ha sido totalmente casual pero son los dos que más me han gustado el que más ha sido el anterior el Frosted Sugar Cookie pero este strawberry honey graham está también tremendísimo ya en el olor cuando le das así te viene el olor a la fresa un sabor a fresa bastante maduro a mí los líquidos de fresa me gustan y es una fresa madura también como os digo cocinada es como una mermelada no me sabe exactamente a mermelada de fresa porque a mí la mermelada de fresa no me gusta me sabe más como a una fresa cocinada y ese toque también de la galleta la verdad es que el líquido está también muy muy rico tiene cierto toque cremoso y también se nota un pelín muy leve el dulce de la miel un líquido que está también muy bien combinado todos son líquidos bastante potentes en este tampoco le falta potencia en absoluto son líquidos que vienen bien cargados de aroma y este otro que también ha entrado en el top de estos 5 líquidos de esta marca líquidos que como ya os he dicho al principio son líquidos que están todos muy muy elaborados que me han gustado muchísimo en cuanto a la elaboración que tienen son líquidos que se ven que están muy trabajados muy muy currados los líquidos de esta marca yo había probado ya algunos había probado este con anterioridad y algunos también de los lemon twist pero estos en particular los demás no los había probado y la verdad que se ve unos líquidos de muchísima calidad detrás de esta marca no todos son de mi gusto como es normal no todos los líquidos son del gusto de todos y como os digo algunos han pasado ya prácticamente a mi favorito sobre todo este frosted sugar cookie y este último que hemos probado este strawberry honey graham líquido como os digo que si veis por ahí adelante porque se ven que son líquidos muy muy elaborados nada más por el día de hoy deciros que me lo ha enviado Baby Distribution para revisarlos en el canal y poderlos compartir con todos vosotros así que darle las gracias a Baby Distribution y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto The Force is strong in my family